80 años Sufrió una caída, tiene miembro inferior izquierdo a la altura de la rodilla Tiene un golpe importante Caída de moto El abuelito Puentele, me informo ¿Cuánto tiempo aproximado de la caída? 3 días Me charraron, un auto me charraron ¿Cuánto es ese que está esperando el turno? En las 6 y media No, el turno para operarse Hace 2 años ¿2 años? Sí Esperó 2 años para operarse ¿Cuánto es ese que está esperando el turno? En las 6 y media No, el turno para operarse Hace 2 años ¿2 años? Sí Esperó 2 años para operarse Si, me viene el turno Acá Acá o en Pameo, allá de San Andrés Sí Porque no lo mandan No 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 No, no lo mandan No lo mandan No, no lo mandan No lo mandan No lo mandan Vamos a ver si Me atiende un traumatólogo También hace más o menos Una hora y media estamos acá ¿Entraste con la ambulancia? Sí Con la ambulancia de bomberos Vinimos Si el bombero se dio a traerme una ambulancia Gracias a Dios Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver qué pasa ahora Pero ya es demasiado a la espera Capaz le están buscando a Juan No deberían tener de Juan Capaz que diré Juan Pero es pediatra No sé qué va a hacer con mi pierna Ya Claro En un momento dijeron que me iba a hacer una placa Pero ahora parece que no Nadie va a hacer placa No sé qué Voy con el pie arriba de dos modules hace tres días Cuatro días Es culpa mía Pero es culpa mía Por un momento Es un faruncro Es un faruncro No puedes dejar Porque estás Tienes un faruncro Voy con el pie arriba de dos modules hace tres días Cuatro días Es culpa mía Pero es culpa mía Por un momento Es un faruncro Es un faruncro Hay que esperar que baje eso Para después ver Pero no te digan el antibiótico ¿El antibiótico? ¿El antibiótico? Sí, yo también igual estaba tomando antibiótico Bueno, pero ese no es el específico Ajá Ahora ya te pusieron mi entamuscular un antibiótico Y tenés que Comprarte el penoral El penoral ese que usted me dice todo Es el que tomaste cada seis horas Y entonces placa no Para nada No, para nada, placa no No, no, placa no El libro tiene que internar ¿Cómo? No sé que no El libro tiene que mandar a internar Son Santa Teresita Alejandro ya Santa Teresita Quienes todos le hicieron una obra que es quirúrgico hoy Y le dijeron tanto más No volvieron más Claro Sí, pero dice que están en reunión Están en reunión por el otro señor Claro Claro Lo hicieron ir Claro, pero lo que pasa es que estamos en las seis y media ¿No? Esa está necesito Bueno Bueno Ya no puedo estar a disposición de toda la gente que vengan a las seis y media Me traen. Pero no se lo hago conmigo porque yo no te hago nada. Yo no me loco. ¿Eh? ¿Ya está? Bueno, ya lo hago conmigo. También de las seis y media. ¿Quién quiere que lo vayamos todos? ¿Quién quiere que lo vayamos todos? Claro. ¿Está? ¿No lo conocés? ¿Todo lo conocés? Hola. ¿Foto acá no? Y yo soy periodista. ¿Y vos no me podés bajar? ¿Vos no me podés bajar? ¿Vos no me podés bajar? ¿Foto acá no? ¿Vos no me podés bajar? ¿Y yo soy periodista? ¿Y vos no me podés bajar? ¿Vos no me podés bajar? ¿A qué propiedad privada? ¿No se quiere ir a sacar una foto y le saca la cámara? ¿Siempre la cámara de foto? Yo le falta el respeto a la señora. Acá se estaban pidiendo un médico con la señora y grabé por eso. El señor estaba esperando a las 6 de la tarde para que lo peguen. Para que lo peguen. Para que lo peguen en una camilla y se estaba quejando. Y el médico le dijo que se vaya a la casa. ¿A quién se vaya a la casa? Al señor que estaba por peguarlo. ¿Por qué sí? Porque estaba por peguarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿El médico se estaba peguendo con el señor? ¿Para? Sí, tranquilo. ¡Para! Me dijo que me vaya. Me dijo que me vaya. No tengo nada yo. Que no tengo nada. Es un cachillo. ¡Para! Y recién vino el médico que se vaya a la casa. No puede hacer eso un médico. Ahora viene la cámara. Y bueno, pero vos que me tocan la cámara. ¡Pará! Está todo grabado. Vos vas a quedar con la boluda. Yo te dije nada. Sí, sé que hay que sumar a los pacientes. No puede. Está penado. Lo sabés que está penado. No puede. No tome la justicia. Vamos a la justicia. Vamos a hacer una exposición a la 9 de personas. Sé que le dijo el doctor que se vaya a la casa. Bueno, ahora venís vos. Pero el señor, el otro señor, usted se sigue a la casa. Le dice, pero me estoy esperando con una camilla para la persona. Vamos a camarlo. Yo estoy acá para que me atiendan. Está bien. Perfecto. Ya está, ya está arreglado. Ya está arreglado, tranquilo. Ya está, ya está. Yo vine en la ambulancia para que batidran, ¿no? Ustedes me vieron, ¿no? Sí. Está de oferta. Quédate tranquilo. Ya está, ya está. Ya está. Hablamos con ella. No, no. No, no. Igual me te pongas mal. No, no. Porque yo lo arreglo del otro lado. No, pero que no. Lo arreglamos de otra manera. No, no se puede. No, no se puede. Bueno, ahí la ven. Gracias a un buen enfermero. Bueno, vamos a ver cómo termina toda esta historia. Pero muy mal, ¿eh? Muy mal. Todo lo que dicen, ¿eh? Tienen razón. Bueno, vamos a ver cómo termina. ¡Gracias!